Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy pelando Amorcito quien te arrullará Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo Muy solita va Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo Muy solita va Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Sin ti he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Caminar y caminar ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo En el vendaval Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo En el vendaval Amor, senderito del alma